¿Cuál es la mejor dieta o la dieta ideal para ti? En la actualidad existen infinidad de dietas o de planes que debemos seguir o que debes seguir para lograr los objetivos. Tenemos dietas como el ayuno intermitente, tenemos dietas veganas, tenemos dietas muy restrictivas o incluso dietas con un superávit calórico. ¿De qué depende cuál es la dieta ideal para ti o cuál es la que tú debes seguir? Mi recomendación es que sea completamente personalizada. ¿Cómo personalizamos una dieta? Si has ido al nutriólogo o te gustaría saber cuál es tu dieta ideal, mi recomendación es que vayas al nutriólogo, ya que este te hará una serie de preguntas para conocer más a fondo cuáles son tus objetivos, cuáles son las actividades que realizas en el día, tus padecimientos y por supuesto conocerá cuáles son esos alimentos que agregas, que utilizas o que restringes a lo largo del día. De acuerdo a tus actividades, de acuerdo a tus objetivos, el nutriólogo decidirá cómo enfocar a tu alimentación para que de esta forma esta esté completamente adaptada a ti. Básicamente lo que nosotros como nutriólogos buscamos es que esta dieta no te vaya a crear algún tipo de descompensación en el momento en que la estés realizando. Por lo tanto, si tú te metes a una dieta bastante restrictiva o que no vaya acorde a ti, a tus objetivos, a tus horarios, pues podría causarte algún problema de salud. Por lo tanto, hay que basarnos mucho en los tres macronutrimentos para que ésta pueda adecuarse correctamente. ¿Cuáles son esos macronutrimentos? Las proteínas, las grasas y los carbohidratos. En algunos tipos de dietas podemos encontrar mucho la restricción de carbohidratos. Sin embargo, los carbohidratos son nuestra mayor fuente de energía. Por lo tanto, ponte a pensar si es tan importante restringirlos o no. Dentro de un plan básico de alimentación, los carbohidratos se pueden contemplar hasta un 60% de la ingesta al día. Si tú llegas a restringir estos alimentos, pues tu energía no estará al 100%. Por lo tanto, podrías causar alguna descompensación. Pero ojo, existen carbohidratos que pueden ser saludables o carbohidratos que también pueden ser no tan saludables. Por lo tanto, en tu alimentación debemos contemplar cuáles son esos carbohidratos saludables que te van a ayudar a lograr esos objetivos sin caer en alguna acumulación, exceso de azúcares o incluso lograr la acumulación de grasa. Por otro lado, tenemos las proteínas. Las proteínas te van a ayudar a construir y cuidar tu masa muscular. Son esos bloques que tiene el cuerpo para mantenerte fuerte. Por lo tanto, el aporte correcto de acuerdo a tu objetivo, ¿qué quiere decir tu objetivo? Si tú buscas un aumento muscular, pues este porcentaje o este requerimiento de proteína deberá ser un poco mayor. Aquí podemos agregar algunas situaciones extras como podrían ser los suplementos. Sin embargo, lo ideal sería que el aporte de proteína venga 100% de tu alimentación. También tenemos la parte de grasas que ayudan a la correcta asimilación de vitaminas y minerales, así como también te ayudan a termorregular la temperatura de tu cuerpo y a muchos procesos hormonales. Por lo tanto, estas también son importantes, pero al igual que con los carbohidratos tenemos grasas buenas y grasas malas. Lo importante sería que estas grasas saludables te puedan aportar beneficios como ayudarte a tu salud cardiovascular y evitar que esas grasas malas nos funcionen como un acumulador de grasa. Así que si tu objetivo es conocer cuál es la dieta ideal o la dieta correcta para ti, te recomiendo que te acerques a los especialistas como los nutriólogos en Sport City, los cuales te podrán apoyar para el logro de tus objetivos y de tu plan ideal.